El programa de cultura vial enrutados con la movilidad segura continúa en su labor de capacitar a quienes viven en el área de influencia de la ruta del sol sector 2. En esta oportunidad, la actividad fue dirigida a docentes de la sede educativa El Juncan. ¿Cuál es el propósito fundamental de estos talleres? Sensibilizar a nuestros docentes y concientizarlos de la importancia de fomentar un proyecto pedagógico en relación con temas de movilidad segura, en este caso el proyecto pedagógico enrutados con la movilidad segura, con el fin de que podamos incluirlo en el PEI de las instituciones y adicionalmente trabajarlo de forma transversal con las demás áreas del conocimiento. La idea de estos talleres es concientizar a los docentes de la importancia de la movilidad segura e integrar esta temática con las demás áreas del conocimiento. Lo más importante son los estudiantes, ¿no? Entonces nosotros crearíamos estrategias en la parte pedagógica para que los niños tomen conciencia de la importancia de cómo comportarse en las vías, sobre todo ellos como peatones. Pues sí, les permite conocer más acerca de los diferentes tipos de prevenciones que deben tener al cruzar, al manejar un vehículo, etc. Es muy bueno porque nosotros llevaríamos a los estudiantes desde preescolar, empezaríamos a tener como este comportamiento frente al cumplimiento de normas que se deben tener en la vía, que debemos respetar. Para este año los talleres a docentes iniciaron en el mes de junio y ya se han visitado más de 11 instituciones educativas ubicadas a lo largo del corredor vial.